hola a todos bienvenidos a esta clase vamos a continuar con los strings que podemos ver a través de la consola vamos a optimizar nuestro código tal cual si se fijan pues tenemos estas dos líneas de código entre cada string para lograr el cometido de la vez pasada que es precisamente esto tener espacio entre cada string o entre cada línea de texto sin embargo pues yo estoy ocupando dos líneas de código entre cada uno de ellos y pues eso se puede optimizar para que tengamos menos líneas de código cómo logramos eso existe una forma que es muy conocida que se llama línea de escape o escape de línea también se le conoce la línea de escape o escape de línea simplemente lo que hace es emular estos comandos que estamos colocando pero pues para ello tendremos que colocar esto ese escape de línea aquí al final de nuestro string pero antes de las comillas voy a dejar nada más este para que vean como si lo ejecuto con control f5 ya no me aparece ese salto de línea o ese enter que que debería de tener entre strings se fijan ya los junta a excepción de este que pues aquí lo tiene reflejado pero pues porque yo los dejé voy a colocar un escape de línea como se logra simplemente se coloca la diagonal invertida seguida de una n y si quiero que tenga otro enter pues la diagonal invertida seguida de una n esta diagonal invertida se coloca o se puede generar en el teclado de acuerdo o dependiendo del tipo de teclado que tengas en windows en mac puede variar yo por lo yo lo tengo en mi teclado de windows cerca de la tecla que tiene el signo de admiración de interrogación invertido y pues a lo mejor tu teclado sería diferente en mac igual entonces nada más sería que lo buscan en su teclado como como colocarlo no es la diagonal que se encuentra arriba del número 7 es la diagonal invertida es diferente entonces si ya es cuestión de que lo revisen y pues se fijan ya no tengo yo los las dos líneas que tenía ya puedo simplificarlo si lo ejecuto con control f5 ok voy a volver a correrlo aquí está aquí pues ya tengo mi salto de línea precisamente con este comando y lo mismo puedo hacer si yo lo copio y lo pego aquí incluso de igual manera bueno aquí todavía no tengo nada abajo pero lo voy a tener si lo ejecuto y lo corro ya me está generando saltos de línea o enters como en word entonces ya puedo yo prescindir de este sin embargo pues les voy a enseñar otra opción u otra manera de poder lograr esto sin un salto de línea simplemente después de las comillas agregamos los dos signos de menor que colocamos std dos puntos enter salvamos ejecutamos y aquí lo que va a hacer es generarme nada más un enter si yo quisiera que tuviera este mismo espacio tendría que volver a colocar otra vez std dos puntos enter pero por qué les estoy mostrando este si puedo colocarlo con el salto de línea bueno esto lo colocó loco nada más para que lo conozcan y porque este nos va a servir mucho si antes de de que yo quiera colocar el salto de línea voy a colocar una variable entonces aquí si me va a funcionar este método este no me va a funcionar si yo tengo aquí una variable si yo tengo un string como este si me funciona pero eso lo vamos a ver posteriormente nada más recuerden este ejemplo nos va a servir cuando tengamos variables ahorita nada más quiero que lo conozcan lo voy a borrar y simplemente voy a colocar nuevamente mi línea de escape entonces ya lo tengo recuerden que este debe de ir antes de las comillas lo guardo, lo ejecuto y listo, ya lo tengo he simplificado mi código ya no es tan largo como lo teníamos antes y aún se puede simplificar más esto es la forma de simplificarlo es utilizando el using namespace se acuerdan que en la clase anterior les comenté que esto es un nombre de espacios o un namespace de hecho si yo lo coloco aquí visual studio inmediatamente me arroja la referencia que dice namespace std les expliqué que namespace es un bloque o un nombre de espacios donde se contienen diferentes comandos los cuales yo ahorita no puedo ver sin embargo le pertenecen a c++ o zip++ estos comandos pues al final le pertenecen al bloque o nombre de espacio llamado s o abreviado como std el nombre tal cual es stand up stand up por eso es que se acorta con std yo puedo prescindir de colocar std dos puntos code pero como lo puedo hacer muy sencillo tengo que colocar arriba incluso puede ir abajito de include iostream colocando using la palabra reservada using aquí ya visual studio me lo coloca le tengo que poner que voy a usar en este caso el namespace que ya aquí aparece y ahora tengo que colocar ese nombre de espacio que es std punto y coma al hacer esto yo ya puedo prescindir de todos estos std y los dos puntos que ya tengo aquí voy a borrar lo salvo lo ejecuto y ahí está si yo borro este using namespace me va a marcar un error si se fijan aquí me lo pone en rojo la lista de errores aquí ya me dicen que hay un error dice el identificador code no está definido no está definido porque code le pertenece a ese nombre de espacios llamado std y como no lo tengo declarado aquí al principio pues no sabe que existe entonces para eso es importante tener o haber declarado al principio antes de la función int main o del método int main que voy a utilizar ese nombre de espacio llamado std de esta forma estamos simplificando nuestro código estamos evitando de forma redundante colocar std doble punto y luego ya poner el método que le corresponde a std entonces de esta forma estamos logrando un código un código más limpio y bueno pues eso es todo por esta clase espero que les haya quedado claro y bueno pues poco a poco iremos viendo más cosas para poder trabajar con C++ y luego llevarlo a un real engine espero que les haya gustado esta clase y denle like y compartan el video con sus amigos muchas gracias y nos vemos para la próxima chau chau Gracias por ver el video.